En la fuente de tu boca yo he bebido y estoy preso en las redes de tu cuerpo En las redes de tu cuerpo, en la fuente de tu boca yo he bebido y estoy preso de tu cuerpo En las redes de tu cuerpo, en tus labios son carbones encendidos que a mi me queman por dentro Carbones encendidos que me queman las entrañas de mi cuerpo Y ahora no sé qué hacer, si besarte los labios o morirme de sed O pasar el calvario de no volverte a ver Amén 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 Gracias.